7 Villanos que Terminaron Ganando 7. Morado A lo largo de la historia de los cómics, siempre sabemos que tanto Marvel como DC sacarán la tarjeta dorada donde los héroes siempre terminan ganando por más perfecto que haya sido los planes de los villanos. Sin embargo, gracias a las diferentes realidades existentes, sabemos que esto no siempre es así y que realmente existen momentos donde los malos a veces, pero solo a veces, pueden ganar. Estoy seguro que esta lista te va a sorprender. Empecemos y antes de pedirte con un favor que te suscribas y actives la campanita. Gracias. En Thanos Wings se despliega una visión impactante de lo que ocurre cuando el titán loco finalmente alcanza sus ambiciones más despiadadas. El control supremo después de desencadenar un cataclismo que diezma el universo, todo en un intento por ganarse el favor de la señora muerte. Esta línea del tiempo alternativa, conocida como la Tierra TRN-666, presenta una realidad distópica donde Thanos al final de los tiempos, habiendo eliminado a casi todos los héroes existentes, incluso se retrata a Hulk, uno de los héroes más poderosos, como su perro sumiso. La narrativa se torna vividamente visual al retratar este reinado oscuro y despiadado. La versión principal de Thanos es transportada a esta realidad por un anciano Thanos que gobierna con la misión de acabar con su propio futuro reinante para finalmente unirse a Lady Death en el más allá. Sin embargo, el Thanos más joven se niega a cumplir con esta tarea, optando por regresar a su propia línea temporal con una firme determinación, evitar convertirse en la versión desesperada de sí mismo que suplicaría por la muerte. Es decir, dejaría de ser un simp. Número 6. Anillo. Considerado uno de los eventos más polémicos y brutales en el universo DC, la ejecución de Alexandra DeWitt, la novia de Kyle Rayner, a manos del villano Mayor Force. La tragedia se desencadena cuando el villano irrumpe en el departamento de Alex, mientras ella estaba tranquilamente viendo la televisión, en un momento en que Kyle se encontraba fuera de lugar. Alex se ve atrapada en una pesadilla que nunca hubiera imaginado. Desesperada por escapar, intenta defenderse con un cuchillo de cocina, pero sus esfuerzos solo sirven para excitar más al Mayor Force. Sin piedad alguna, el villano la somete a una muerte brutal, estrangulándola hasta extinguir su vida. La violencia de este acto es impactante y visceral, retratando el lado más oscuro y despiadado de este cómic. Pero la atrocidad no termina allí, ya que después de asesinarla, destroza el cuerpo de Alexandra, abusa haciendo el coito a los pedazos amputados del cuerpo de ella, y lo introduce macabramente en el refrigerador, dejándolo como una horrible sorpresa para Kyle. La escena se vuelve aún más siniestra cuando Kyle regresa a casa, y encuentra una nota que le indica que hay una sorpresa esperándolo en la refri. Sin duda, una escena digna de una película de terror. Lo peor es que todo esto fue simplemente porque Kyle había arruinado sus planes anteriormente. Vaya venganza. Número 5. Guerra. No hay vergüenza en perder contra alguien tan poderoso como Darkseid, pero el gobernante de Apokolix, tenía planes de burlarse de la Liga de la Justicia después de su victoria. En especial después de enterarse que estos pequeños héroes querían darle un ataque sorpresa. En Justice League Dark Apokolix War, él embosca a los héroes en una invasión y brutaliza absolutamente a la mayor parte de la Liga, hasta ser los añicos. Si pensaron que la película de Mel Gibson de la Pasión de Cristo era bestial, no han visto sin duda estas escenas que a todos nos dejó con la boca abierta. De los miembros restantes, Darkseid le lavó el cerebro a Batman, destroza y reemplaza las partes del cuerpo de Cyborg, bombea a criptonita líquida a Superman, y hace que Flash corra en una cinta sin fin. Sin duda, este desenlace fue demasiado poético. Número 4. Kalaka. En un futuro posible del universo Marvel, los villanos de la Tierra se unieron, consolidaron sus fuerzas y lograron diezmar a los héroes del mundo con sorprendente facilidad. En medio del caos, y con Washington DC envuelto en llamas, Red Skull se enfrentó al Capitán América, quien yacía mortalmente herido. En un acto de violencia extrema, Red Skull arrancó los ojos del Capitán, acabando con su vida en el proceso. Fue un final brutal para el héroe patriótico, y uno que llenó de regocijo al despiadado Red Skull. Años después, este villano retrocido ascendió hasta la presidencia, adoptando la identidad del Capitán América. Sin embargo, su reinado llegó a su fin cuando el veterano Logan tomó justicia en sus propias manos, utilizando el escudo del Capitán América original. Logan lo termina decapitando, poniendo así fin a su tiranía. Aunque su muerte fue merecida y presenciada por muchos, no se puede negar que Red Skull logró disfrutar de su vida y cumplir su única misión, acabar con su más grande némesis, el Capitán América. 3. Tentáculos El Doctor Octopus ha sido durante mucho tiempo uno de los formidables adversarios de Spider-Man, pero su reputación alcanzó nuevas alturas cuando logró acabar con la vida de Peter Parker. Para consternación de los aficionados, el moribundo Otto Octavius encontró una manera de intercambiar su conciencia con la de Peter. Así, el trepamuros pereció en el cuerpo debilitado del Doctor Octopus, mientras que el villano se alzó como el nuevo superior Spider-Man. Este giro resultó ser sumamente polémico entre los seguidores, pero el verdadero Spider-Man eventualmente regresó, cuando Octavius se dio cuenta de que Peter era un individuo superior a él y el único capaz de derrotar a todos sus villanos. Aunque fue un desenlace inesperado, la muerte inicial de Spider-Man representó una de sus derrotas más impactantes, a manos de un villano que parecía ser poco más que una molestia para Parker. Si no fuera por las transformaciones positivas que Octavius experimentó en su trayecto, bien podría haberse apoderado completamente de la vida de Spidey, ganando en este proceso. Al menos por un tiempo lo hizo. 2. Diario En Watchmen, se nos presenta un fascinante ejemplo de cómo un villano convencido de ser el héroe, finalmente triunfa tras recurrir a medidas extremas. La trama sigue a Adrian Bate, también conocido como Simandias, quien cree fervientemente que sus acciones, a pesar del costo en vidas humanas, son justificadas por el resultado final, la consecución de la paz mundial. Bate personifica el arquetipo del villano que, convencido de la rectitud de sus creencias y motivaciones, avanza hacia sus objetivos sin importarle las opiniones o consecuencias adversas que pueden surgir. Con una disciplina impresionante, Bate elabora un plan meticuloso que se extiende a lo largo de varios años, manipulando pistas y moviendo piezas con astucia. Logra no solo engañar a toda una nación, sino también a un ser divino como lo es el Dr. Manhattan. Su plan, concebido con maestría, resulta ser un éxito rotundo, llevando a cabo un engaño monumental que cambia el curso de la historia. 1. Sonrisa Y finalizamos la lista con un futuro clásico de los cómics. El Batman que ríe es una variante bastante interesante que salió a relucir en su momento, con el impacto mediático de lo que significa unir la esencia del payaso más repugnante con el caballero más oscuro. Una vez se cometieron los actos, ya no había vuelta atrás. La sola existencia en esta casualidad de multiversos llenos de miles de realidades, solo hizo entregar la más grande astucia de Batman, con la repelente maldad del Joker. Aquí no solo vimos cómo destruyó a su familia, sino que también a distintos universos completos. Toda una atrocidad. Dime, ¿cuál es el puesto que más te llamó la atención? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Si el video te gustó y me quieres mucho por entretenerte con mis videos, dale pulgar arriba al video, así como también agradecer a todos los que me siguieron esta semana a mi cuenta de Instagram. Aprovecho esta sección para decirte que puedes compartir este video con tus amigos y alegrarles la cena. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!